Todos me dicen que soy muy feliz cantando, muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo aquí por culpa de un amor ingrato Tanto la amaba pero ella un día a mí me abandonó, para que quiero ya la vida Hola mis amigos de Parada Huanca, yo soy Luis Orián y los invito a conocer más de mi historia, empezamos Me siento muy solo, me duele mucho el alma, siento que la vida se termina Luis Orián, joven huancaíno que mostró un gran talento en la música desde que era bastante joven Atrapado por los ritmos del Valle del Mantaro Y ahora nos encontramos con tremendo talento del Valle del Mantaro, el gran Luis Orián ¿Cómo estás? Bienvenido a Parada Huanca Encantado de estar en tu programa, encantado de estar en América Televisión y por supuesto en Parada Huanca Claro que sí, Luis cuéntanos por favor, ¿cómo descubriste el amor por la música? Tengo que confesarte que desde muy pequeño yo era fanático de la música ranchera, de los mariachis Al mismo tiempo el CD que teníamos en casita, el único, era de los Jarcas A raíz de eso empezó a nacer por mí un amor por la música tradicional O algún fracaso en tu camino, te entretiene tu ella mía Quiero tus labios de beso ardiente, sobre los míos mi amor sangrante Y de tu pecho quiero el latido, sobre los míos agonizantes Sobre los míos agonizantes Luis inicia su carrera musical integrando diversas agrupaciones del centro del Perú Pero toma mayor notoriedad en el grupo River y Luis Acostumbraste a mis cuerdas vagabundas A sentir ese cariño por una sola musa Que eras He bebido de tu cuerpo pretencioso La pasión como la guitarra que se abraza Luis y ahora cuéntame de la experiencia que tuviste con el dúo que formaste Una experiencia muy enriquecedora, de verdad que conocí con él muchos artistas Aprendí a cantar en un escenario porque es muy diferente cantar en un concurso de canto Que cantar en un escenario animando un público con canciones tradicionales nuestras Es muy diferente, yo rescato muchísimo lo que hicimos con River Tras cumplir un ciclo exitoso, Luis decidió volverse solista Consolidando su carrera con un estilo que lo llenaron de éxitos Muy bien Luis, ahora te invitamos a nuestro segmento Díselo cantando, ¿te animas a participar? Por supuesto que sí, y ahora a dedicar estas canciones ¡Ay, ay, ay! ¡Empecemos! ¿Qué le cantarías a un corazón enamorado? Esta canción se llama Entonces que somos Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo que yo ya dejé de ser Tú dime qué somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¡Qué bonito! Y ahora, ¿qué le cantarías a alguien que está sufriendo por amor? Me acostumbraste Acostumbraste a mis ojos a extrañarte Ingrata Y ahora me dices que nuestro amor no tiene futuro He dejado pasar juventud divina Tesoro Que no volverá a asomarse a mi ventana De vida Y antes de alejarme de este mundo Quiero Demostrarte que en la vida Todo tiene Un porqué ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen tema! Y ahora, una canción infaltable En cualquiera de tus conciertos Este temita que lo piden siempre Ilusión cualquiera Que creías ingrata Que pensabas De mi amor ¿Acaso era para ti Solo un juego y nada más? ¿Qué creías ingrata Que pensabas De mi amor ¿Acaso era para ti? Solo un juego y nada más Pero qué buenos temas Nos cantó este joven talento ¿Sabías que Luis Orián Tuvo colaboraciones con destacados artistas Así como con Raíces de Jauja Diosdado Gaitán Castro Entre otros Cuál un mendigo Mi alma peregrina En las vigadas De tu amor volumen Será castigo Será mi condena Te ha derramado Tu amor imposible Será castigo Será mi condena Luis por favor Cuéntanos ahora ¿Cómo te afectó la pandemia Como artista? Como muchos hermanos artistas Por los conciertos que teníamos Por los eventos Que ya veníamos realizando Pues todo esto se cortó De la nada Y tuvimos que buscar La forma de reinventarnos Luis y ahora cuéntanos ¿Qué nuevos proyectos tienes Para este 2021? Estamos trabajando En un homenaje Para Picaflor de los Andes Están viniendo los videoclips De todas las canciones Que hemos sacado Los videoclips hermosos Que hemos tratado De sacarlo en todo el Valle del Mantaro En Concepción En Jauja En San Jerónimo En Matahuasi En diferentes lugares Que ya están saliendo Ya poco a poco Todos los videoclips Para que ustedes Lo puedan disfrutar Y por supuesto Verlo con toda la familia En casita Y quiero agradecer Y quiero agradecer a mis amigos De Parada Huanca Gracias por esta amena entrevista Y quiero despedirme Con una canción No sin antes recordarles Que me pueden seguir A través de mis redes sociales En YouTube En Facebook Y en Spotify Como Luis Orián Y por supuesto En los números Que aparecen en pantalla Y para ustedes Ese temita Dice Tal vez mañana No vuelvas a verme Mis sentimientos Mi amor se habrá muerto Pero mi nombre Será tu calvario Y mis recuerdos Tu eterna agonía Pero mi nombre Será tu calvario Y mis recuerdos Tu eterna agonía Luis Orián Es dueño de una voz Privilegiada Con un estilo nuevo Juvenil y vigoroso Características Que lo convierten En el cantante Revelación de música Neoandina Nos vemos En nuestra próxima parada Todos dicen Que no te merezco Que no soy de tu clase Todo el tiempo De clase social Yo solo sé Querer en ti